Desde anoche, cuando recibimos los primeros datos, la primera información de que habría el caso de un estudiante colombiano de nombre Luis Ernesto Castillo, quien habría fallecido en condiciones que no se conocían. Primero se había dicho que en Yuriria, la información era confusa. En Yuriria él estaba viviendo, ahí llevaba a cabo su verano de investigación. Después se supo que fue en Guanajuato el fin de semana. Mi compañera Teres Segura se dio a la tarea de tratar de conseguir datos. Estaba muy complicado y muy difícil. Nadie quería informar. La Universidad de Guanajuato había pedido incluso discreción. La coordinadora de este verano de investigación, con quien yo personalmente hablé, no quiso, bueno, ni siquiera reconocer que el teléfono al que se llamaba era el suyo. Remitió a la dirección de comunicación y enlace de la Universidad de Guanajuato, que tampoco contestaba ya por la noche de ayer. Entonces, Teres batalló para obtener los primeros datos de lo que había pasado. Hoy ya, después de publicar una primera nota, se están produciendo todas las aclaraciones que podrían haberse conocido desde el lunes, dado que los hechos ocurrieron en la madrugada y el mediodía del sábado, de este sábado pasado. Teres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Bien, muchas gracias. Pues, ¿qué sabemos ya el día de hoy? ¿Cómo están las explicaciones oficiales? Pues, lo que nos comentan las autoridades municipales, en este caso la policía, la dirección de seguridad ciudadana que está a cargo de Cristian Ortiz Muñiz, dado que el joven fue por última vez visto por sus compañeros en la policía preventiva. Luego, como bien lo acabas de comentar, que llegó a la capital el viernes a pasar, a visitar la ciudad, a conocer con sus compañeros. Y luego, pues, nosotros conocemos esta información que ya aparece el joven muerto y pues tratando de buscar la información para aclarar las circunstancias o las condiciones bajo las que el joven pues llegó hasta esta situación. Bueno, lo que nos dice el director de seguridad ciudadana es que ellos recibieron un reporte alrededor de las 5 de la mañana en el centro de emergencias, donde se señalaba que una persona estaba escandalizando en vía pública. Al acudir, los policías pues se encuentran con este joven de origen colombiano en estado de ebriedad y escandalizando la vía pública. Lo remiten a los separos municipales y de acuerdo a lo que nos dicen, el certificado médico pues arroja que el joven estaba en completo estado de intoxicación. ¿Intoxicación por alcohol o por alguna otra sustancia? ¿No lo especifican? Lo que dice es que estaba alcoholizado, ¿no? Suponemos que es por alcohol, no lo precisó, si había alguna otra sustancia. Lo que refirió es que se encontraba en estado alcohólico y pues en totalmente, palabras del director de seguridad ciudadana, totalmente intoxicado. Lo que llama la atención, como bien lo acabas de comentar, es que si estaba en total intoxicación, pues fue dejado en libertad alrededor de las 11 de la mañana, apenas 6 horas, y lo dejan en libertad el refier. Bueno, y ahí hay varias cosas, Tere. ¿Si me escuchas? Sí, sí, escucho. Lo retienen 6 horas. El joven, al parecer, portaba su pasaporte. Exacto. No, no una identificación que dijera que era estudiante ni de la institución colombiana a la que pertenecía, ni de la Universidad de Guanajuato, donde pasaba esta investigación. ¿Este curso? Este curso de verano, sí, el verano de investigación. Ajá. Sin embargo, al portar un pasaporte, yo creo que tendrían que haber tomado otro tipo de precauciones, ¿no? No sé si haya un consulado de Colombia en el estado de Guanajuato. Joven, exactamente, eso es lo que se supondría, pero lo que dice el director es que ese es el protocolo que siguen ellos con personas alcoholizadas, y además que le toca a otra instancia ya dar aviso a las autoridades, y bueno, él refiere que cuando lo encuentran, pues lo único, que el único documento con lo que se identifica es con este pasaporte, que no sabían que era estudiante hasta un día después, que no, tampoco tuvieron acercamiento con las autoridades universitarias, porque no sabían que era estudiante, que estaba en este verano de investigación de la universidad. Aquí me hago varias preguntas, Tere. Guanajuato es una ciudad turística, es una ciudad que recibe decenas de miles de visitantes nacionales y extranjeros todo el año. Me imagino que detienen a muchos extranjeros en estado de ebriedad, digo, es altamente probable. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Retenerlos, dejarlos ahí hasta que se les quite la borrachera y luego soltarlos? ¿Siempre pasa eso? Pues eso es lo que comenta el director de seguridad ciudadana, que ese es el protocolo, y que de acuerdo a lo que determina el juez calificador, es como el cómo se paga, podría pagar una multa o estar retenido ahí en los separos, y este fue el caso, que lo que se determinó fue este tiempo para que él estuviera ahí, y bueno, lo dejan en libertad seis horas después, a pesar de ser extranjero, joven extranjero estudiante, y de estar, pues, él dice, en total intoxicación, ¿no? Eso, pues, sí llama la atención. ¿Lo sueltan? Es criticable. ¿Lo sueltan a qué horas del sábado? El reporte llega a las cinco, cinco de la mañana del sábado, y lo sueltan a las once, cinco de ese mismo día. A medio día, digamos, sin avisar a nadie, sin que nadie vaya por él, lo sueltan y ya. Ajá, porque también refiere que sus compañeros, con los que el joven estaba en Guanajuato, lo fueron a buscar, pero lo fueron a buscar la tarde del sábado, cuando la policía ya lo había dejado en libertad. Sí, te escucho, te escucho. Y fue, menciona que alrededor de la una de la tarde, dos horas después, un elemento de protección civil que se encontraba realizando vigilancia ahí en Camino Antiguo de Marfil, por este asunto que se dio también días atrás, los socavones que se abrieron por las lluvias, se encontraba haciendo... El Camino Antiguo de Marfil es la salida de Guanajuato, el que está en la parte de abajo de las curvas peligrosas, bordeando el río. Así es. Y el joven se fue caminando desde la inspección de policía en la calle Alhóndiga. ¿Ahí está actualmente seguridad pública todavía? Ahí están oficinas de la policía preventiva, de los separos y todas las oficinas administrativas se encuentran en la comandancia de la zona sur, pero sí, los separos de la policía se encuentran aquí en la calle Alhóndiga. Y bueno, al parecer no sabemos cómo llegó el joven hasta allá. El director de seguridad ciudadana dice que ya están las grabaciones donde se hacen reportes y los videos en manos de la Procuraduría de Justicia para las investigaciones. O sea, el joven se abría entre las once de la mañana que lo sueltan y la una de la tarde que encuentran su cuerpo suspendido en un árbol. ¿Es correcto? Así es. Dos horas. ¿En dos horas habría caminado o recorrido en algún vehículo? No sé. ¿El camino hasta allá? Exactamente, eso no lo sabemos todavía, sin ser cierta, no sabemos cómo llegó el joven, si ya estuvo deambulando por la ciudad o si se trasladó en algún vehículo. No sabemos cómo llegó hasta ahí. Y a la mediodía, a la una de la tarde, ese camino tiene gente que pasa, que corre por ahí, hay vivienda cerca, ¿no? Sí, sí. Está bordeado. Sí, es un poco transitado, pero recordemos que a raíz de los socavones se limitó el paso, se cerró el paso vehicular y peatonal para evitar algún accidente por los socavones que se abrieron en la zona. Y bueno, fue el elemento de protección civil quien se percata, quien hace, realiza el hallazgo, lo reporta a la dirección de seguridad. Y bueno, cuando llegan y le toman los signos, pues se dan cuenta que el joven ya no tiene vida. ¿Con qué objeto se cuelga del árbol? ¿Con qué se aburra? No sabemos, de manera extraoficial lo que sabemos es que el joven estaba, parece, se presume que tenía un cuadro de depresión. No sabemos todavía, y lo que también llama la atención, porque el director de seguridad se le pregunta si ellos, de esta revisión médica, qué hacen, si no detectan algún estado anímico del joven que pudiera llamar la atención. Y él dice que no, el director dice que no, que lo encontraron bien con el estado de intoxicación, pero que no vieron algún signo de alarma, ¿no? Y también, pues, llama la atención, porque la Universidad de Guanajuato, recordemos, no sé si recuerdas, en agosto del año pasado, cuando también se suicidó una estudiante de artes de la Universidad de Guanajuato, que se aventó de la azotea del edificio central. En aquella ocasión también las autoridades, pues, estuvieron muy herméticas, las autoridades universitarias estuvieron muy herméticas en el tema. La postura la hicieron igual a través de un comunicado de prensa, de un boletín, donde lamentan los hechos y mencionaban que se estaba atendiendo. Y yo recuerdo que a raíz de... Bueno, se colgó, se cortó la llamada con Tere Segura, pero sí hay muchas situaciones aquí que deberán ser esclarecidas. Sabemos que los jóvenes compañeros de este estudiante estuvieron presionando a la universidad para saber por él. El lunes no lo vieron, el martes tampoco. Fue hasta ayer por la tarde, según nos han contado, que Emma Roldán, la profesora que se encarga del verano de investigación, se acercó a ellos para comentarles que el joven había fallecido y que les pedía mucha discreción y que sería informada su familia. A los medios de comunicación tampoco se dio ninguna versión, una versión pública de este hecho, que independientemente de lo que se trate, es importante que la propia universidad de conocer lo que pasa con sus estudiantes, en este caso un estudiante de intercambio. Bueno, Tere Segura platicó con él, como nos lo hacía saber, con el director de seguridad pública de Guanajuato, Cristiano Ortiz, y esto fue lo que les dijo en una entrevista hace un rato, hace un par de horas a las 10 de la mañana. Vamos a escucharlo en lo que recuperamos comunicación con Tere. Se recibió un reporte a la central de emergencias, donde nos manifestaban que había una persona alterando el orden público, en lo que es ahí en San Fernando, por el templo. La policía, dando las características del joven, la policía se acerca al punto, verifica el reporte, efectivamente se encuentra un joven con las características, el cual se encontraba alcoholizado. Se remite aquí a los separos municipales, llegando aproximadamente a las 5 con 6 minutos de la mañana, y quedando en libertad aproximadamente a las 11 con 5 minutos aquí de lo que es de Barandilla, cumplí con su falta. Básicamente las faltas fue alterar el orden público, y encontrarse ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública. El certificado médico arroja que sí se encontraron en un estado de intoxicación completo. Ya a las 11, que ya el joven se encuentra más tranquilo, se le da la libertad, sale de Barandilla, y aproximadamente a las 1 y media de la tarde nos llega un reporte de parte de un elemento de protección civil, al estar haciendo el recorrido en lo que es el antiguo camino de marfil, donde reporta a un joven ya sin vida, suspendido en un árbol. Se le da aviso al Ministerio Público, la Policía Municipal acordona el área para preservar todos los indicios que se puedan generar del tema, y bueno, pues llegan los peritos al Ministerio Público, le hacen el levantamiento del cadáver, y eso es lo que tenemos ahorita por el momento. ¿Cuando el joven... Bueno, ya es un tema de la Procuraduría, comentarles es importante que la Procuraduría, bueno, ya nos solicitó los videos, tanto de ingreso a Barandilla como de la salida, los audios donde piden ayuda de parte de la Central de Emergencias, mismos que ya se les proporcionó, y bueno, ya la Procuraduría podrá indicar cómo tiene catalogado el evento, que en un inicio, y como se mantiene, y dadas las características del hecho, pues se puede catalogar como un suicidio. Cuando el joven llega aquí, ¿ustedes dieron aviso a las autoridades universitarias, digo, por ser un estudiante de excelencia, que viene de otro país, y que, bueno, estaba tomando un curso de la Universidad de Guanajuato, ¿tuvieron acercamiento con las autoridades universitarias? En ese momento no sabíamos que era estudiante, no traía acreditación de estudiante, traía su pasaporte de Colombia, así se asentó en el acta. Nosotros tenemos conocimiento que es estudiante ya, un día después de sucedidos los hechos, y en ese momento no teníamos conocimiento. Él no les dijo que era parte de la comunidad. ¿Y la UG ha buscado acercamiento con ustedes? Nos solicitó información, lo mismo que les estoy comentando a ustedes, se les proporcionó a ellos. ¿Pero hasta cuándo? O sea, ¿cuándo fue que se les envió esa información? Un día después del hecho. Estos reportes aparecen en el parte informativo, ¿no ha tratado de ocultarse este hecho? No, en el parte que se les envíe a ustedes, ahí viene. Gracias compañeros. Una persona alcoholizada, se levanta un certificado médico donde se acredita que está intoxicada, se ingresa a barandilla tanto por resguardo, inclusive de él mismo, en encontrarse en vía pública alcoholizado, y aquí, bueno, pues se les da, inclusive los alimentos, se le da la atención médica, y ya cuando se encuentre en condiciones, se le da la atención médica. ¿Compañeros de él no vinieron a buscarlo? Porque entiendo que... Vinieron a buscarlo ya por la tarde. Ya, este, una vez que se encontró a la persona suspendida, repito, no tenemos conocimiento que era estudiante ni demás, vinieron a preguntar por él, se les dio la información, y fue todo. Pero si yo no mal recuerdo, la persona suspendida se encontró un viernes. Es el 30 de junio. Pero fue... Y en el parte de novedades. O sea, el parte que se les mandó, ahí viene la información. En ningún momento se trató de ocultar. Al contrario, es un hecho que lamentamos, obviamente, pero se trata de un suicidio. O sea, no es nada que competa la policía municipal como tal. Se hace un descubrimiento, se acordó en el lugar para poder preservar todos los indicios, y la Procuraduría, pues, hará la investigación correspondiente. ¿Al momento que se encuentra el cuerpo, traía su pasaporte? Sí, de hecho, traía las pertenencias. Traía sus pertenencias a un costado, la mochila que traía el joven, la tenía a un lado, y se acreditó en lo del pasaporte. ¿Se descalifica que haya sido asesinado? Pues, por este momento, lo que yo tengo como policía municipal, que es un suicidio como tal, por las características que se presentan. No hubo robo, no hubo... Las pertenencias se encontraban a un costado del joven, y bueno, pues ya la Procuraduría investigará del resultado del peinado, de las investigaciones que hicieron de la zona, pues ya podrá deslucidar. Si se trata de alguna agresión o de suicidio, repito, por las características, todo parece indicar que es un suicidio, pero bueno, nosotros como policía municipal preventiva no tenemos ya también acceso a la investigación. ¿En la atención psicológica no salió nada? No, 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 se le dio la atención médica, y demás, no salió números y todo eso. ¿Sus amigos no vinieron a recogerlo? O sea, se le... Se le dio la libertad. Vinieron a preguntar si teníamos a una persona detenida con ese nombre, y se les dio la información que había estado una noche anterior, y que había salido a las 11 de la mañana. ¿Cuál es el nombre? Pero si el joven llegó a las 5 y media, ¿por qué lo dejan salir a las 11 de la mañana? El bando de policía y buen gobierno te establece sanciones, ya sea económicas o de... hasta por 36 horas, dependiendo de la falta, el encierro que puede estar aquí... Pero 5 horas fueron suficientes. Digo, si en el certificado médico decía que venía totalmente intoxicado, ¿cómo lo dejan salir a las 11 de la mañana? El juez calificador tiene dentro de sus facultades determinar la sanción, dependiendo de la gravedad de la falta. El juez calificador determinó que ese tiempo era la idónea, y que la persona ya no se encontraba en estado de estar puerto. 5 horas. ¿Tiene el código de un muchacho? ¿Perdón? ¿El nombre del muchacho? Ahorita otro paso. Vamos de regreso con Tere Segura, ya recuperamos la comunicación. Tus impresiones de esta rueda de prensa, Tere, y también platícame qué dijo el Ministerio Público. Creo que ya hablaron con la Procuraduría el día de hoy, ¿verdad? Sí, pues, esta rueda de prensa sí nos deja un poco con, no con, un poco más de dudas, porque lo que comentábamos hace rato, cómo es que lo dejan salir tan pronto en un estado alcohólico tan alto como ellos afirman que se encontraba el joven, que no se haya, pues, actuado, que no, que parece que sus protocolos, pues, no, 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 no lo tienen bien establecidos, que no se hayan percatado que sea estudiante de la Universidad de Guanajuato, o de cualquier otra institución, y, pues, que sea un extranjero, que se trate de un joven extranjero, sí llama la atención que no se actúe de otra manera para, que hubiera, que hubiera prevenido esta situación. Hay comentarios que dicen, ¿quién iba a saber que saliendo de ahí iba a hacer, pues, iba a quitar la vida, no? Pero se supone que hay atención médica y cómo es posible que después de determinar que se encuentra en un estado alcohólico alto, lo dejen salir a las cinco horas, cuando ha habido otros casos de estudiantes también que escandalizan la vía pública y se quedan más de cinco horas detenidos en la policía preventiva, ¿no? Esto, pues, llama la atención, llama la atención que las autoridades universitarias tampoco se hubieran percatado que el joven, si se presume que tenía un cuadro de depresión, que no se haya detectado, y, pues, que también se traten el tema con bastante discrecionalidad en vez de informar a la comunidad y aclarar el asunto y la muerte de este joven. Y, bueno, respecto a lo que hablamos con la Procuraduría de Justicia, lo que ellos nos dicen oficialmente es que tomaron el conocimiento cuando llegó el reporte de la Policía Municipal sobre el joven suspendido y, bueno, hacen las indagatorias correspondientes en el lugar y determinan que no hubo participación de terceros y, bueno, después de practicar la necropsia de ley determinan que las causas de la muerte del joven fue por asfixia mecánica, por suspensión. Preguntamos un poco si ya sabían los familiares de este estudiante y si se había dado ya aviso al consulado de Colombia en México. Y, bueno, de manera oficial aún no tenemos los datos, pero lo que nos comentan es que la familia ya sabe, al parecer la familia no tiene recursos para trasladarse a México y la Procuraduría de Justicia está a la espera de tener una carta poder para poder entregar al joven, repatriar el cuerpo del joven a Colombia. Hay otras versiones que señalan que mañana estaría llegando la familia del joven. Eso no lo tenemos confirmado todavía, pero es lo que está trascendiendo tras darse a conocer este hecho. Y, bueno, eso es hasta el momento. No sabemos si también ya se dio aviso al consulado colombiano. No lo sabemos todavía. En la Procuraduría de Justicia se comprometieron a pasarnos esta información detalladamente. El protocolo también lo vamos, no lo van a dar detalladamente para saber cómo se proceden estos casos. Y, pues, si se dio aviso al consulado. La Universidad de Guanajuato, Tere, la responsabilidad de la universidad con un joven que está, pues, con el único objetivo de realizar un curso aquí. Porque el boletín que dimos a conocer el día de ayer, que nos pasaron ya muy tarde, parecía que su principal preocupación era deslindar a la universidad. O sea, como si la universidad trajera a los estudiantes y lo que hacen ya fuera de sus aulas no es su responsabilidad, ¿no? Así es. Una vez más, una vez más, la Universidad de Guanajuato, pues, responde a presiones, pues, de los medios de comunicación y de los estudiantes, ¿no? Que también sabemos que estuvieron exigiendo conocer qué le pasó a su compañero. Este, y, pues, una vez más la Universidad de Guanajuato responde con un boletín con información muy, muy reservada. Así como ellos lo dijeron, pues, que van a tratar el tema con discrecionalidad. Se entiende un poco por lo que comentan de que fue un suicidio, pero sí hubiera sido importante que la Universidad de Guanajuato asuma su responsabilidad. Que no guarde un boletín a las 11 de la noche, ¿no? Exactamente, ya, demasiado. Y además porque se estaba solicitando información. Correcto, Tere. Vamos a ver, estamos tratando, tú estás tratando de hacerlo, establecer contacto con la Embajada de Colombia y saber qué noticias tienen ellos, a qué horas fueron notificados también de esta situación por parte de la autoridad municipal, en el caso de la primera detención, cuando se pudo haber evitado la pérdida de la vida de este joven, o posteriormente de la muerte por parte del Ministerio Público. Así es. Sí, vamos a estar pendientes. Hasta el momento todavía no tenemos una respuesta del consulado, no hemos podido comunicarnos, pero vamos a estar insistiendo, igual en la Procuraduría de Justicia, para saber el procedimiento que se llevó y cuándo fue que hicieron esta notificación. Correcto. Tere, muchas gracias. Gracias. Si surge algo en el transcurso de estas horas, nos contactamos, y si no, bueno, estaremos al pendiente en la página. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.